Vamos a hacerla en español, mejor, el resto navegué más con los que hablan en portugués, así que ya pone yo, tengo otra relación, ya sé qué esperar de cada uno, más o menos. Gente, va a ser el primer día de muy poco viento, tiraron una regata de 15 millas, por el pronóstico que tenemos, no creo que se llegue a hacer las 15, pero bueno, tenemos que estar preparados por una regata de 4 horas, más alienta. Pensando un poquito en todo lo que pasó ayer, yo creo que el día fue bueno, a pesar de las condiciones, fue un día bueno, que arrancó con un caos a bordo y se fue bajando el nivel de comunicación, hubo menos cosas siendo dichas hacia atrás y con vuelta de adelante, con cambios de órdenes, que al principio fue un caos, pero bueno, eso durante el día se fue alineando un poco. Todo, hoy creo que va a ser un día de tener mucho cuidado con el peso, no moverse si no hace realmente falta. Las maniobras van a ser todas muy lentas, tenemos que evitar hacer maniobras porque todo el proceso de acelerar el barco de nuevo es lentísimo, tenemos un barco que es bastante pesado, así que voy a tratar de hacer la cálcula lo más simple posible, buscar líneas en las que tengamos viento limpio, como para no tener que andar maniobrando seguido. Es el primer día, vamos a tener cruces con otros barcos, así que vamos a tratar de mantener la adrenalina lo más bajo posible, si él tiene que llamar la atención porque se trabó un cabo o cualquier cosa, primero comenzar con el nombre de la persona, si hay un cabo al lado tuyo, le damos el David, y después le decir que es lo que hay que hacer, porque si uno dice, la escota, la escota no es un mensaje. No se sabe si es acá, acá o allá. Tratar de ser lo más específico y pasar un mensaje lo más resumido posible también. Empezar siempre con el nombre de la persona. La confirmación también. Sí, cuando hay una comunicación, vamos a subir el speed en 10. Es para tener un feedback de lo que se pasa. Hoy no hay problema, no hay poco viento, se escucha. Porque va a haber poco ruido, claro. Se escucha. Pero mañana tenemos un pronóstico de casi 20 nudos, entonces aprovechemos el día de hoy para entrenar toda la parte mecánica de maniobra, comunicación, para mañana que realmente vamos a necesitar estar mucho más encajados que hoy. Ah, guille, doblamos velas de prueba por Valuma, como para poder tenerlas más chicas y poder mover mejor el peso. Ayer, cuando hicimos el jibeset, salió bien porque hubo poco viento, pero el speed subió demasiado rápido para el giro del barco. Eso lo voy a hacer yo, el llamado de Driza. Voy a hacer un poco de sneak, y en el momento que veo que el barco ya está bien, subirlo. Porque si lo subimos antes, la cagada es grande. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con calma. Lo mismo todas las maniobras, es una regata que, regata de barco grande, es difícil ganar una regata en una maniobra, pero es muy fácil perderla. Da igual. Ah. Lo mismo en relación al inicio del campeonato. No vas a ganar un campeonato el primer día, pero sí lo podés perder. Entonces, si hoy nos pasamos en una largada, o nos mandamos una cagada grande, o asumimos riesgos innecesarios, podemos tener un resultado malo. Al menos. Entonces, vamos a tratar de meter regata lo mejor posible, hoy no es la condición de este barco. Pero bueno, vamos a tratar de saltar el día. Ser regulares. Medir la flota también. Con 35 barcos. No tenemos referencia a la flota. No lo hacemos nada. Una flota de 35 barcos. No sabemos quiénes son los fuertes, quiénes son los... Ni idea. Entonces, vamos a tratar de hacer la regata lo más limpia posible. Mantenernos vivos hasta el último día. Ah. Así que vamos con todo, muchachos. Lo más importante de todo, es que nos divertamos. Venir acá para pasar la vida. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Ah, es una circulación a más her. Venimos acá para divertirnos, para disfrutar el viaje, para estar bien amigos. Entonces, no nos olvidemos de esta parte, que es la más importante. Ah. Vamos arriba. Vamos chicos, eh. Vamos. 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 Vamos.